Bueno, con un sofocante calor, yo no sé qué pasó, parece que el calentamiento global como que ha hecho erupción, porque lo cierto es que está haciendo un calor extraordinario, se está sudando la gota gorda a cualquier hora del día, desde el fin de semana para acá. Pero nada, vámonos al segmento final del toque de queda del mediodía, Meta Deportiva, el deporte y su historia, y esta vez tenemos un protagonista peculiar, ido a destiempo, porque lamentablemente lo asesinaron cuando lo fueron a atracar en su casa hace unos años, y realmente ya él, lógicamente, ya estaba retirado, pero se fue joven del mundo de los vivos, un carismático y singular lanzador por su estilo, por cómo celebraba. No le gustaba a los bateadores contrarios cuando él los ponchaba, pero le gustaba a los fanáticos. Nuestro invitado en el deporte y su historia, el cutá, Pascual Pérez. Pascual Gros Pérez. Pascual Pérez. Fue un lanzador derecho que nació en Niguas, San Cristóbal, el 17 de mayo de 1957, y murió asesinado en su casa el 1 de noviembre del 2012. Nacido en una familia amplia y humilde, en la que cinco hermanos firmaron como peloteros profesionales, llegando tres de ellos a las grandes ligas, Pascual, Mélido y Carlos, en tanto que Darío y Vladimir jugaron en ligas menores. Para el béisbol siempre omitieron el apellido paterno, por lo que todos eran Pérez y no Gros. El mayor era Pascual, y fue firmado en 1976 por Pablo Nestalí Cruz para el equipo de los Piratas de Peaceport, equipo con el que debutaría en 1980 en las grandes ligas, y allí estaría hasta junio del 82, cuando fue traspasado a los bravos, donde tendría sus dos mejores temporadas, en el 83 y el 84, donde tuvo récord de 15 y 8 y 14 y 8 respectivamente. El cutá, como fue apodado en el mundo del béisbol, el flaco lanzador de apenas 162 libras, fue uno de los más carismáticos y jocosos en el mundo del béisbol en los años 80, pero con una vida un tanto desordenada, hasta el punto que en el país una vez fue arrestado por posesión de cocaína, y en grandes ligas, una noche perdió una salida, porque se perdió en el camino del hotel hacia el estadio, cuando pertenecía a los bravos de Atlanta. En 1987 firmó con los Expos de Montreal y tuvo récord de 7 y 0, luego llegaría a los Yankees de Nueva York, donde en dos temporadas apenas trabajó en 17 partidos, con récord de 6 y 3 de manera combinada. En total, el cutá lanzó 11 temporadas en las grandes ligas, dejando récord de por vida de 67 victorias con 68 derrotas, efectividad de 3.44 y 822 ponches. En la pelota nuestra, el cutá fue uno de los mejores por 12 temporadas, las primeras 8 con las Águilas, entre el 77 y el 86, y las últimas 4 con el Lisey, entre el 86 y el 97 cuando se retiró. Sus números fueron excelentes, 44 victorias con 34 derrotas, efectividad de 2.86 y 337 ponches en 651 entradas. Es claro que sus números le bastan para la inmortalidad, pero lamentablemente, la vida desordenada le cerró las puertas del pabellón de la fama del deporte dominicano a Pascual Gros Pérez. Pascual Pérez, el cutá. Bien, ahí está, parte de la trayectoria, parte de la carrera, de la vida deportiva, de un tipo que en el terreno, usted lo veía con esa chercha y con esa gozadera, pero era un caballero, con la prensa también, más allá de los problemas que se acarreó por su vida, algo desordenada. Pero, como dijimos en la nota, un hombre que representó conjuntamente con 4 hermanos más y un primo, ellos fueron 6 en total, con el primo Yorkis Pérez, que llegaron 4 a grandes ligas, y 2 se quedaron en las menores, como fueron Vladimir y Darío, pero Mélido, Carlos, fueron estelares en su momento y de cutá ni hablar, un tipo que era carismático, que le encantaba al fanático por su estilo de celebrar, por la forma en que se gozaba el juego de pelota. Pascual Cutá Pérez, nuestro invitado hoy, como protagonista en el deporte y su historia. De esta forma, nos vamos por hoy, el toque de queda del mediodía. Buenas tardes, buen provecho.